Voy a leer el currículum de mi papá, José Gil Ojeda Felcam. Nació en Cagacupé, Cordillera, 1933. Estudió la primaria en la Escuela Teniente Fariña de Cagacupé. Hizo sus estudios por 10 años en el Seminario Católico en Buenos Aires. Se casó en Misiones. Tiene 12 hijos, 23 nietos y 13 bisnietos. Se desempeñó como maestro en Puerto Marangatú y como maestro y profesor en Puerto Presidente Franco, Alto Paraná. Ingresó a las Ligas Agrarias Cristianas en Misiones en 1970. De 1961 a 1963, trabajó como obrero metalúrgico en Buenos Aires, Argentina, donde llega a ser delegado sindical en una fábrica. En 1960, es nombrado jefe de telégrafos en Santa María Misiones, trasladado al mismo cargo a la capital departamental San Juan Bautista, donde al poco tiempo es expulsado de la Antelco, hoy Copaco, acusado de comunista por intentar sindicalizar a sus compañeros funcionarios. En 1974, participa como Liga Agraria en un curso de un mes para campesinos de América en Venezuela, en la Universidad de los Trabajadores de América Latina, UTAL. En 1974, representa la organización LAC de Paraguay en el Tercer Congreso Nacional de los Campesinos ANUC de Colombia, en Bogotá, durante una semana. En 1984, desde Bolivia, invitado por el gobierno, visita la isla de Cuba por 22 días, llevado por la curiosidad de descubrir cómo viven los campesinos en ese régimen tan criticado. En 1963, se alista en filas del Frente Unido de Liberación Nacional Fulma, en Buenos Aires. En 1986, invitado, participa en la reunión sobre la deuda externa en Havana, Cuba. En 1987, viaja a Cuba por tercera vez por una tercera invitación. En 1963, cae preso por primera vez durante una manifestación de paraguayos contra el dictador Stroessner en la Embajada en Buenos Aires. Sufre su primera prisión dos meses y medio. En 1964, en Puerto Marangatú, Alto Paraná, es preso y mantenido en prisión en el Departamento de Caballería sobre el río Paraná, en Puerto Adela, por ocho días, acusado de comunista. En 1970, es preso por tercera vez en Santa María y derivado a la delegación de gobierno de San Juan Bautista por dos días, por el mismo motivo, comunista. En 1976, es preso por cuarta vez por ser militante de la JAC en Santa María Misiones, su casa, derivado al Departamento de Investigaciones Asunción, esta vez torturado, prisionero por tres años. En 1978, ya en el segundo año de prisión en Embajada, inicia una serie de tres huelgas de hambre en reclamo de su libertad y la de sus compañeros. La primera en febrero, de 22 días, logrando su libertad, el compañero de huelgas Corsino Coronel y 11 compañeros más. La segunda huelga, en mayo, de 14 días, logrando la libertad de nueve de los 16 huelguistas más 33 compañeros. Y la tercera en agosto, completando 44 días. La sentencia judicial de condena por tres años de cárcel. Cinco compañeros de huelga alcanzaron 55 días de ayunos, pero al final fuimos liberados todos. En 1979, el 6 y el 7 de abril, Carlos Guillermo Brañas y José Gil Ojeda fueron los dos últimos prisioneros del 76 liberados de Emboscada, de las comisarías y de Tacumbú. El exilio por amenaza, en 1989, la madrugada del 3 de febrero, después de casi 11 años de exilio en Bolivia y en Brasil, y cuando el dictador escapa a su destino dorado, José Gil Ojeda pudo volver a pisar feliz la tierra de su paraguaya dorado. Actualmente, con 85 años de edad, sigue su militancia, dentro de los compañeros del Parlamento Popular, siendo uno de los miembros del Consejo de Ancianos de esta entidad. Perdónenme esta debilidad, los compañeros. Cuando en una parte dice, quiero hacer una pequeña explicación nomás. Con la tercera huelga, dos de los compañeros huelguistas, Carlos Guillermo Brañas y yo, somos trasladados a comisarías, en diferentes comisarías, considerados cabecillas de la huelga. Pero, gracias a esa tercera huelga, por lo menos, aparte de la libertad de todos los demás, después de 55 días, que alcanzaron cinco últimos huelguistas, nosotros dos, apartados del grupo, logramos la firma de sentencia, que aparentemente es negativo ser sentenciado a prisión. Pero nosotros nos acercábamos a tres años de prisión, nos faltaban tres meses para terminar tres años. Y al ser firmada nuestra sentencia por tres años, nosotros estábamos súper contentos, como un triunfo de nuestra huelga, porque sabíamos el límite de nuestra prisión. Frente a los 18, 19 años de prisión de compañeros comunistas que habían pasado casi una cuarta parte de su vida, o la mitad de su vida en la cárcel. Entonces, lograr la firma de sentencia por tres años, para nosotros fue un triunfo. Y un poco para significar también que todos nosotros que estuvimos presos, dentro de la prisión, seguíamos luchando, en la medida que los muros de la prisión permiten. De una o de otra forma, la lucha adentro también continuaba. Yo recuerdo que había algunos que decían, no, acá tenemos que quedarnos mansitos. La lucha está afuera. Y otros decíamos, no, acá adentro tenemos que seguir luchando. Y fuerte. Y así fue. Compañera Cristina, disculpe. ¡Gracias!